Final de la Copa de España, Marito, a vos que tanto te encanta el fútbol de ese país. Lo mismo con muchos quienes nos están siguiendo hoy, sin duda, estarán ya entusiasmados por dejar de hablar del partido y ver lo que tienen los equipos por mostrar. El instante, toda la emoción del fútbol, acá, en esta pantalla, no se muevan. Hola, hola, ¿cómo están? El día marcado en el calendario está ya con nosotros, la gran final de la Copa de España en un ambiente maravilloso, un público ensordecedor en un estadio al que no le cabe ni un aficionado más. Será un partidazo de verdad, como siempre, Mario Kempes en los comentarios. Esto va a ser magnífico. Bueno, la verdad que ha habido partido en que pensamos que estos dos equipos no iban a llegar a la final de la Copa de España, pero esto es una realidad. Están acá. Vamos a ver un gran espectáculo. Viese ya el partido. Sobre Benzema y su calidad creo que no se ha dicho lo suficiente. Y hoy esperamos que pueda cumplir de nuevo con ese nivel. La verdad que tiene un sentido del olfato espectacular. No sé si él busca la pelota o la pelota, lo busca él, pero a la hora de definir, no falla. Es una caja de sorpresa, pero agradable. Acá les presentamos a la formación del equipo. Este equipo tiene claro algo. Es una defensa ordenada, muy disciplinada, con líneas muy juntas, que no tiene pena en dejarle el balón al contrario. Ahora sí, morderle la barca, robar rápido y descolgarse. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Es muy fácil entender a qué juega este equipo cuando se le ve practicar. Juegan al rondo en los entrenamientos. Y en la cancha, posteriormente lo que aplican es el rondo en un espacio mucho más grande. Se dan cuenta que preparan el jugar rápido a la pelota en espacios cortos, pases cortos y precisos, pero fuerte y preciso. Las cosas les funcionan. Esto es imitable. Y está lista la pelota para que comience el partido. El Real Madrid la va a mover. Nos ponemos las pilas. Cross. Si no lo paran, lo van a ver a un abrazo de gol. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Abrazaque de Arco. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es cool! Ese es muy fácil. Rüdiger. Balón de Benzema. Esta puede ser buena. Se levanta el público. La tiene Bini. Hay córner para el Madrid. Kroos buscando quien remate su córner. Se termina el peligro con esto. Benzema. Y no es cualquier partido. Estamos en una final. Señores, vamos a haber repetido el tiki-taka. Que realmente ha sido muy costito. A esta distancia no esperaba que resultara. Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. Con el 18. ¡Chuameni! ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Benzema. Rodrigo. Hace bien el Real Madrid. Prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. ¡Qué bien lo que ha recuperado! Nacho Vidal. Ahí les queda la número 5. Ahí aguanta el balón y sigue. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¡Lo va a empatar ahora! ¡Y ahí está! ¡Lo empataron, señoras y señores! ¡Todo comienza de nuevo! ¡Qué hermosa final de copa que está moviendo Fernando! Realmente los hinchas le van a ganar un infarto. ¡Miren qué momento llega el empate! Ha tenido un formidable partido. Y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Vinicius. Controla la pelota y sigue. ¡Ahí está Camavinga! Bien, abajo. Ahora sacaron de manos. ¿Ven qué pasa rápido esta historia? Dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. ¡Qué bien le queda tocar la pelota a Osasuna. Pasear el balón. Ahora buscan el arco. Lo que es estar en el lugar correcto. Atentos que puede venir una transición rápida. Maravillosa reacción. Es increíble, Fernando, ver cómo el Madrid tiene la posesión de la pelota. A veces es tan difícil imaginarse que vos teniendo la pelota constantemente no tengas en el marcador ese resultado que estás buscando. Esto sigue en el empate y no hay nadie que se lo crea. Lo primero que hay que pensar es en recuperar la bocha. ¡Cruz! Joan Beníngo, la número 5. Cruz. Camavinga recibe. ¡Ese pase grande desde Camavinga! Se están prestando la pelota nada más. En 20 minutos se termina todo. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Vinicius Junior. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. ¡Viva! La maneja Cruz. El esférico de Valverde. Buen robo de balón y se quedó con la pelota. Queda muy poco en el partido con esta. Puede ser el de la victoria. Buen robo de balón y se quedó con la pelota. Quedan ocho minutos por jugarse. ¡Viva! 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 Ahí les quedó la bocha. Cruz. Un minuto de tiempo adicional. ¡Rudrigo! Partido muy luchado. Ahora se viene el tiempo extra. ¡Viva! Después de un gran esfuerzo en el tiempo regular, terminaron agotados. Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido. Marcador igualado con todo esto. La intensidad del aumento. ¡Será para Luquita! Ha sido una tapada maravillosa. Atento. Se quedaron congelados. La tiene Benzema. Sensacional atajada. Se queda de nuevo con el balón. Vinicius Junior. Sigue. No abandona el ataque. Puede convertir. Ahí lo intercepta, pero el peligro sigue. ¡Qué bien que controla el arquero! Pero con la que sacó anterior más linda. Se fue la primera parte del tiempo extra. Y aún no se sacan diferencias. Comienza ya el segundo tiempo de la larga. ¡Cubre bien esa pelota! Ojo con Karim Benzema. Tiene la bolsa y se aventura. ¡Esta no lo puede fallar! Peloto desviado. Se viene el tiro de esquina. Noticier. ¡Sí! El matrimonio del reino de juego con el giro de segundo. ¡Bienes! 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 Ocho minutitos están quedándole al partido. ¡Ay! Tiro libre para el Real Madrid. ¡Ay! Cinco minutos más en este tiempo extra. Benzema. A ver qué pasa con este ataque del Real Madrid. Ya se están metiendo en el último tercio del campo. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Cubre la pelota. Es una posición compleja. Cabo en centro. Levantó. Es oficial, señoras y señores. Habrá penales para definir al ganador de la Copa de España. ¡Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales! ¡Y la pelota adentro! El jugador que mira fijamente a la pelota. La pelota que ni lo quiere ver. No sabe. ¡Y metió la pelota en el fondo! ¡Enorme gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! ¡El arquero vuela y la tapa! ¡No se tiró para la foto! ¡Se tiró! ¡La tapa el arquero! ¡Pues bien se tiró! ¡Donny Kroos con una frialdad enorme para patearlo! ¡Así lo convierte! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. Termina en gol. ¡Cuánta calma! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Saben que si no anota, se les escapa el triunfo. Otra vez Mario con la fortuna de vivirlo de esos grandes momentos que nos deje el fútbol. Ha sido un partido completo y complejo también. Dos equipos que han sido dignos rivales. Por supuesto nos llevaron hasta la última instancia en esta definición. Han llegado al final de un camino lleno de emociones. Y vos lo dijiste ganando. El momento cumple. La coronación del máximo trofeo que se puede ganar en este torneo. Ahora te digo, las dos, los dos equipos pueden salir con la frente bien en alto porque venga un espectáculo y no olvidan. ¡Adiós! 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 Y ahí lo tenemos Mario, el último en acceder al podio. Ya ven el trofeo de cerca. ¡Qué impresionante este momento! Había uno solo que podía subir ese podio, Fernando. Y esto hicieron lo imposible para ocupar ese lugar. Acaba de ganar el partido más importante de su vida. Y se viene ya el momento trascendental. La copa va arriba, la copa al cielo. ¡Campeones! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Es increíble la actuación de este equipo Jugaron bien durante toda la competencia Aquí tienen el premio por el que tanto lucharon Hoy se llevan a Copa Bueno Fernando, ahora toca cumplir con la afición Ha sido gente que la ha acompañado en cada partido Han sufrido con ellas Y por qué no van a ser también partícipes de esta gran fiesta Todos, todos, todos tienen que estar felices Mirá todas esas personas como saltan de alegría, la euforia Seguro que hoy van a festejar tanto como las jugadoras